Bien, sábado 30 de julio del año 2011, vamos a iniciar un lento recorrido por todo lo que es la muralla de Tonkazook. Queremos dar desde el inicio, está como ven al lado de un parque que vemos a continuación. Allí al fondo se va a iniciar lo que es la muralla. Los restos que quedan, como vemos en la parte final, las casas colindantes y esta zona totalmente de desmonte. Es la primera zona de la muralla. Prácticamente es la zona más deshecha de ella. Vemos todo tipo de desmonte. A partir de este momento es que se inician ya los primeros restos en sí. Es evidente que no queda la similar manera correspondiente pues a una muralla como uno puede imaginar. El adobe, el clima ha hecho que pues con el tiempo esta muralla se deshaga. Tenemos alturas promedio entre 4 metros de altura. A partir de esta muralla vamos a recorrerla toda. Tiene una forma de L. Estamos ubicados justo en la frontera de lo que es Caraballo y lo que es Comas, hacia el otro lado. Estamos recorriendo lentamente todos los restos que aún quedan de la muralla. Como una muestra porque así como estamos y sin la protección debida prácticamente esta muralla va a desaparecer con el tiempo. Los restos son menores cada vez encontramos mayor cantidad de adobes. Algunos como vemos allí ya se han desprendido, han caído. Pero son adobones de más o menos un metro por metro. Realizando pues en un ancho promedio de 4 metros por 4 metros de altura como hemos visto. La muralla se extiende a todo lo largo de esta frontera. Más allá vamos a distinguir cómo gira en forma de L. Siempre los restos de desecho, basura, lo vamos a encontrar aquí. Vamos a dar una revisión de regreso a todo lo que hemos recorrido. Sí, esa es la sección de la muralla que hemos recorrido. Pero vamos a continuar hacia la parte final y cuando transcurre. Bien, seguimos así hasta la zona de la muralla. Un señor allí está pasando, nos está mencionando esta muralla. Justamente que debemos respetarla y cuidarla. Es todos los restos de muralla. Imaginemos cómo hubiera sido en su momento cúspide. Vamos a aproximarnos puesto que en esta zona acaban de depositar desmonte. Algo que obviamente es un llamado a atención a las autoridades municipales. Continuamos, la muralla cada vez se hace más extensa. Y es aquí justamente donde vemos prácticamente la zona más pronunciada. Ahorita estamos, esto que aparentemente se ve pequeño, en realidad tiene más o menos dos pisos en la altura. Es la zona de repente más conservada de la muralla. Sí, vemos los adobones en dirección allá al fondo. Y vamos a continuar con esta última parte que es un montículo prácticamente el que queda. Hacia el fondo nos vamos a proyectar. Sí, continuando así vamos a ver allá al fondo. La continuación de la muralla como tal. Esta es una forma lineal, hacia el fondo. Y ahora nos proyectaremos y nos dirigiremos hacia el metano sextado en la parte que mencionábamos que volteaba en L. Y ahora continuaremos hacia el fondo en la parte que está proyectada y continuada de esta muralla. Estamos recorriendo una zona llana. Y vamos a encontrar tal vez un poco más conservada esta muralla. Tenemos totalmente acá destruida la muralla. No hay presencia alguna de adobones y es de suponer que aquí continuaba este sector conteniendo lo que vemos allí. Allí se vuelve a reiniciar parte de la muralla que hace un momento lo hemos cortado. O han sido cortados por el crecimiento de esta zona urbana. Ya estamos prácticamente ingresando a ver el otro lado. Es la muralla. Es la zona un tanto conservada de la muralla que voltea en una forma como contorneando todo este lugar. Esta parte aún está en pie, rodeada por las plantas y obviamente algunos jardines. Vamos a intentar ascender. En esta parte que aún vemos pues está totalmente aún bien conservada felizmente. Hay una zona llana y vemos allá al fondo cómo se insertan. Parece como si fueran dos niveles o dos paredes unidas haciendo todo longitudinalmente. Hasta allá al fondo de donde hemos venido. Y ahora intentaremos cruzar esta zona de la muralla. Vemos allí plantas platanales. Y veremos la parte superior, justamente, de esta zona. ¿Ves la muralla? Como vemos los restos que aún quedan. Y si regresamos, vamos a dar una vuelta. Vemos allá la pared de continuación ahí. Esta zona está un poco, como ven, más conservada que la otra. Pero a la vez es la zona más oculta. No está muy bien exhibida y creo que es lo mejor para evitar su deterioro. Vamos a descender y continuar hasta la parte final de esta estructura. Proyectémonos tan solo a saber cómo habrá sido en su estado original, partiendo desde la misma fortaleza, tal vez, de Koyi, hasta el Océano Pacífico, en la que se comenta tenía su secuencia. Vemos estructuras bastante prominentes, bastante, también bien conservadas, felizmente. Pero por cuánto tiempo más, es la pregunta. Si lamentablemente aún seguimos descuidando esto, vamos a encontrar, pues, que no mucho tiempo. No mucho tiempo tendremos más de presencia de estas, prácticamente, de estas dos cuadras o tres cuadras de muralla aún existente. Estos ya son los rezagos, los rezagos de los adobones, pertenecientes a la muralla. Hacia el fondo, hemos de suponer que ya no existe nada. Simplemente desapareció. Como si fuera una única estructura en pie, reclamando por su cuidado.